Ha sido algo. Inculcaste a tus hijos a escuchar rock y metal y de repente el trap y el hip hop se los chupó como si fueran margarina en un pan. ¿Por qué ustedes creen que pase eso? Y nada en contra del género como tal. La realidad del caso es que cada cual escucha lo que quiere escuchar. Los chamaquitos hoy día están demasiado influenciados porque ahora mismo en las escuelas eso es todo lo que tú oyes y tú sabes que todo el mundo, nadie se cría en la casa, todo el mundo se cría en la escuela. O sea, pasas ocho horas del día o seis horas en algunas escuelas con otra gente que no es tu familia, diariamente. O sea, que es un poquito fuerte. Y le da más importancia a ellos en ese momento porque todos fuimos jóvenes, todos fuimos chamaquitos. Tú sabes, también muchas veces mucha gente se olvida de que fueron chamaquitos y quieren que los niños piensen como nosotros, pero no se puede. Porque usted se tiene que acordar que usted fue chamaquitos y hizo lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, bien fuerte. ¿Estás ahí, Elliot? Sí, estamos aquí. Como Elliot falló dos días, de momento no lo escuché y yo dije, diálogo, otra vez no vino. No, estamos aquí, estamos aquí. De momento. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ah, está bien, está bien. Sí. Mira, yo lo que veo es que ustedes creen que pasó aquí con esta generación. Mano, honestamente. Ya no, es un estudio mediático largo. Papi, porque es bien fuerte. Esto es un case study. Sí, porque yo estuve estudiando este fin de semana antes de montar este libreto. Yo estaba estudiando un par de cosas. O sea, yo decía, ok, cuando nosotros éramos chamacos, pasamos básicamente la misma situación que está habiendo, porque esto es generacional. Esto corre, como cada década corre un género nuevo, pues pasa lo mismo con nosotros. Nosotros, el parental advisor que salió el explicit lyric. Solo que ahora, como la cosa va más rápida. Exacto. Por la cuestión de las redes sociales. Exacto. Por esta palabra que se llama trending. También. O sea, una vez que tú estés trending, eso es, tan pronto te quemen, te fuiste. Y eso es una de las cosas que, pues, pone a uno como que a la... Pero nosotros, a diferencia de otras generaciones, nosotros tuvimos la dicha y el placer de vivir o de que nos tocó la generación, y dicho por todo el mundo, la generación musical más rica que hubo. Que fue la época de los ochenta y de los noventa. Y tú sabes, y cuando nosotros tenemos ese estándar, de repente queremos irnos para, queremos comparar ese estándar con lo que está ahora. Entonces, ahí es donde nos escrachamos nosotros como padres, como tíos, como abuelos, whatever. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos chamaquitos en un momento de nuestra vida. Y no solamente fuimos chamaquitos, sino que desafiamos a nuestros papás. Muchas veces a cierta edad. En lo que le llamamos la edad de la rebeldía, que son de los quince para arriba. Hasta los veinte, hasta los dieciocho, creo que es. Bueno, yo creo que el segmento pasado, la rebeldía es desde los doce. ¡Oh! Después de ver las de ellos, un yaño. Exacto.